Por orden de Robin Hood, a todos los animales del bosque, unos ladrones vestidos con lujosos ropajes están robando el pan de los pobres. ¿Solo cumplo con mi dele? Se conoce que estos ricos tienen mucho y siempre quieren más. Hay que contribuir, aunque duela. En nombre del pueblo basta de injusticias. El dinero malo son los que le voy a dar. Se hace saber a los habitantes de Sherwood que todos sin excepción se unan a Robin Hood, el que roba a los ricos para dárselo a los pobres. ¡Que lo sepa todo el mundo! Robin Hood. Mañana a las 7 de la tarde en Disney Cinematic.